¿Visión es inmortal? Sí, siempre que pueda repararse y perfeccionarse lo suficiente como para seguir en funcionamiento con el pasar del tiempo, pudiendo incluso una versión futurista de este héroe tener la habilidad de viajar a través del espacio-tiempo, con un dote tan quirúrgico que incluso no dañaba la tela de la realidad con ello, admitiendo la versión presente de Visión que sería una nueva experiencia al ver a todos sus seres queridos fallecer, comparando aquella época de su vida como un instante efímero, como Hércules que incluso tiene miles de años, vaya dato, ¿no crees?